¿Qué es la Navidad? Y ya viene la Navidad, parece mentira pero el año está terminando y cuando promedia el año aparecen algunos reclamos propios de fin de año. El primero tiene que ver con los bonos navideños que están pidiendo algunos gremios. Ya 11 provincias están dando a los estatales un bono de fin de año que oscila entre los 200 pesos y los 5.000 pesos para aquellas provincias que tienen mayor rentabilidad. Por otro lado en el sector privado la situación aparece más compleja porque varias compañías que atraviesan dificultades por un escenario de enfriamiento le están diciendo a los gremios que no hay posibilidades de dar esta zanahoria de fin de año que aparece como un atenuante para un escenario en el cual el impuesto a las ganancias se llevó gran parte de lo que trabajaron los asalariados y por otro lado lo que ocurrió también es que la inflación se va comiendo parte del poder adquisitivo. Respecto de Navidad también empiezan a aparecer los precios. La temporada alta de precios de fin de año y ya la Cámara de Supermercados Chinos lo que dijo es que hay un 45% de incremento en algunos valores de esta canasta que forma parte de la tradición navideña que todos tenemos en diciembre. Por un lado los productos con harina como los budines, pan dulces y todas esas cuestiones que son parte de los hábitos son los mayores incrementos de esa canasta que viene. Por otro lado cuando se mira los precios cuidados el objetivo es completar con un alza inferior al 25% contra la Navidad anterior. Y la gran sorpresa la están dando los juguetes. Si sos uno de los que va de manera anticipada a darle una mano a Papá Noel lo que aparece es incrementos en promedio del 50% para los productos que son de marcas o de moda o de licencias que los chicos piden a partir de lo que ven en la televisión. Los productos que no forman parte de esa canasta están con incrementos que superan a la inflación en promedio en un 40% con lo cual las promociones van a ser un atenuante para estos incrementos. Y el último dato que te doy respecto del fin de año tiene que ver con cómo llega la canasta básica del Ejecutivo en un escenario en el cual los ingresos son cada vez mayores, los ingresos demandados. La estimación de Eusema supera los 50.000 pesos para una canasta básica del sector empresario, es decir, canasta básica total, incluye también los servicios. Cuando vas al mínimo para no entrar en la línea de pobreza es casi un 10% de ese total porque los datos de FIEL marcan 5.846 pesos como el número que tenés que entrar para no ser pobre hoy en la Argentina, lo que necesita una familia tipo para no entrar en la línea de indigencia. ¡Gracias!